Hola, soy Mauricio, Mauriforex.com y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de análisis. Esta vez de nuevo con los índices accionarios de Wall Street y en lo específico con el Standard & Poor's. En esos días tenemos un evidente movimiento al alza, en realidad en las últimas semanas, con una fase de momentánea corrección técnica, sobre todo para el Standard & Poor's y para el Dow Jones. Al contrario, el Nasdaq es un poquito más fuerte y solamente el día de hoy, por lo menos en este momento, está dibujando un movimiento de corrección. El Standard & Poor's dibuja este movimiento a la baja en los últimos tres días. Hay que decir que en este momento estamos alrededor de la mitad de la sesión, no estamos al final. Entonces, pueda que de aquí al final de la sesión norteamericana algo cambie, pero de todas maneras, nuestro objetivo es buscar una oportunidad en compra, una oportunidad para entrar en esta tendencia al alza muy evidente, no solo en el time frame diario, sino también en el time frame semanal, que después de tres semanas consecutivas al alza, en este momento, y estamos exactamente al día jueves, entonces faltando un día al cierre semanal, está dibujando una vela de corrección, una vela semanal de corrección. Supuestamente no tenemos datos importantes en publicación, porque tuvimos ayer la realización del meeting monetario en Estados Unidos sin grandes movimientos, entonces supuestamente no deberíamos ver grande volatilidad, digamos así, pero seguramente hay que esperar desde un punto de vista semanal el día de mañana, pero a pesar de esto, la tendencia en el time frame de mediano plazo, como pueden ver, es una tendencia alcista, nos estamos acercando poco a poco a la media móvil, bueno, primeramente ya estamos en esta área estática de soporte 3100 puntos, donde estamos ahora exactamente como cotización, se acerca también el nivel dinámico de la media móvil, entonces toda esta zona 3060, 3100, es un área, toda un área, muy válida para buscar una señal de acción del precio al alza, y eventualmente tomar en consideración una entrada en la dirección de esta tendencia, con un target no solo aquí en la zona 3220, área de máximo de corto plazo, sino un regreso directamente en la zona de máximo histórico 3400 puntos, y hay espacio de movimiento en ese sentido, una entrada de tipo long podría ser más interesante aquí en el estándar de Impulse, comparado por ejemplo al Nasdaq, que ya se encuentra en un área de máximo histórico, toda la zona 10.000 puntos, y entonces la presión en venta podría ser un poquito más fuerte, entonces cuidado aquí en el estándar de Impulse, pero en realidad también por correlación en el Dow Jones, en la zona 25.750 puntos, en ambos casos cuidado a nuevas señales en compra, señales de acción del precio, para entrar en una potencial continuación del movimiento al alza, y nosotros como siempre veremos en los próximos días, ya mañana, así como el día lunes, en mi servicio Amigos del Forex, servicio de videos diarios, donde destaco mi operativa real diaria, si tendremos algo interesante desde un punto de vista operativo, como siempre lo estaré destacando, y yo mismo tradeando, y explicando como siempre en el servicio, si desean y todavía no lo hicieron, pueden ingresar en la página mauriforex.com, y solicitar de manera totalmente gratuita, en el área señales Forex, apretando el botoncito de la prueba gratis, en los 30 días gratis de servicio, sin proporcionar algún dato de pago, obviamente si ya no lo hicieron anteriormente, recuérdense suscribirse al canal de YouTube Mauri Forex, para no perder los próximos videos, y activar también la campanilla, entonces te espero en mauriforex.com, para ver como puedo serte útil, en mejorar la calidad de tus análisis, y la performance de tu trading, hasta la próxima, ¡Chao!